PRI, en el ostracismo, con un riesgo real de perder ya no solo su edificio, sino el registro mismo, el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes navega sin brújula, timón ni capitán. Su presidente estatal, Kendall Macías, y la secretaria general, Leila Tilano, no atinan a estructurar una estrategia cualquiera para hacer frente a las inminentes campañas. ¿Para qué? Si solo llevan a una candidata en la elección local y con un alto riesgo de perder. Tampoco por la federal se preocupan. Ya Humberto Ambris tomó las riendas de su propia campaña, porque si se siente esperar a su partido, le van a dar las 10, las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3, como reza la popular canción de Sabina. Tan distraídos andar Kendall y Leslie que les pasó de noche que el pasado 4 de marzo su partido cumplió 75 años y prescindieron de cualquier acto, evento o reunión. Tampoco se han percatado que, otra vez, ya están en problemas por el uso de su edificio sede, pues no han pagado al gobierno del estado la renta de 70 mil pesos mensuales fijada por un juez en base a la evaluación realizada por el Instituto Nacional Electoral. Por el contrario, andan promoviendo impugnaciones que pretenden disminuir dicha cantidad. En el PRI o no aprenden de los errores o son tremendamente testarudos.